Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. El ex jefe de Estado, que está en prisión provisional en la cárcel del cuartel militar Matamoros, defendió su inocencia el viernes pasado en su declaración ante el juez. Su abogado defensor también considera que las pruebas presentadas hasta el momento no son contundentes en contra de su patrocinado. El candidato presidencial del partido líder, Manuel Valdizón, convocó a una conferencia de prensa, aunque no asistió a la misma, y fue su vocero Friedel de León quien manifestó que pedirán que el Tribunal Supremo Electoral permita el acceso de sus fiscales para la revisión de votos, aunque expresó que no es un fracaso el resultado que obtuvo el partido en los comicios, pues explicó que esto fortaleció la democracia en el país. Al cuestionarlo sobre el proceso en contra del vicepresidenciable Edgar Barquín, dijo que es un proceso personal. El bloque de diputados que representará a Guatemala en el Parlamento Centroamericano estará encabezado por cinco diputados de líder, cuatro de la UNE, dos diputados de todos y uno de encuentro por Guatemala, aunque también habrán representantes de los partidos políticos frente de Convergencia Nacional, Partido Patriota, Viva, UCN, Creo y URNG. Cada diputado tendrá un salario mensual de 4.100 dólares, que equivalen a unos 32.000 quetzales mensuales, lo cual es pagado con recursos de gobiernos asociados. Y en el plano internacional, el Papa Francisco aprobó una reforma sobre la nulidad matrimonial, que pone fin a un procedimiento de hace 300 años, con la introducción de un proceso breve y gratuito para poder conseguirla. Con la publicación de documentos vaticanos, ha reformado el proceso de nulidad matrimonial. En el Código de Derecho Canónico y en el Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, y que entrarán en vigor el próximo 8 de diciembre. Pase feliz tarde y recuerde que en Prensalibre.com lo mantenemos bien informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!